Nadia López acaba de publicar un libro bilingüe, Tikushika, El tren, se lee en Tunzavi y en español. La Premio Nacional de la Juventud 2018 dice que este es un regreso al lugar de la primera tierra de cada uno. Cuando pensaba un poco en el libro y en esta idea, digamos, central del poemario, es justo la migración y la memoria. Es decir, el buscar regresar a, ahí dicen, en donde tu ombligo fue sembrado. Creo yo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido migrantes, ya sea a veces en la misma ciudad, a veces de estado a estado, a veces de país a país. Y aparte sumado, digamos, a mi historia personal de migración desde bebé prácticamente y sumado a unos talleres que di en el Museo Infantil de Oaxaca con niñas y niños desde seis años. Que justo tocábamos el tema de la migración, el tema de la movilidad. Es un desafío también escribir en dos lenguas, sobre todo en un México en el que justamente pensamos que ser bilingüe es hablar español-inglés, español-francés, español-italiano. Y muy pocas veces pensamos al bilingüismo como náhuatl, zapoteco español, tunzavi español. Ser bilingüe no es autotraducirse, ser bilingüe es escribir desde dos mundos distintos y que estos se puedan entrelazar. Y yo pienso con Tikushika, el tren, que justo es eso, pienso como dos peces, dos peces que van moviéndose y van tocándose y van compartiendo, pero al final de cuentas son dos peces distintos. Quizá uno es azul y uno es, no sé, verde agua y se van combinando. El libro está compuesto de poemas. Todos ellos fueron escritos bajo el conocimiento de la lengua tunzavi, la cual se habla en la zona mije de Oaxaca. Y justo este mundo acuático va hacia mi relato de creación de mundo, que nosotros nacimos de la lluvia, del agua, de un árbol que crece de un río. Entonces decía que también es parte de poner mi mundo al alcance de los demás, al conocimiento de los demás. Y que muchos se hicieran preguntas, ¿quiénes son los hijos de la lluvia? Y quizás fuera un protexto para conocer quiénes son los ñuzavi, los mixtecos. Entonces me gustaría hablar de eso, porque muchas niñas y niños de mi comunidad, su futuro lo piensan así, irse a Estados Unidos o venirse a la capital. Y pensar, hablar de eso a veces es difícil, ¿no? Pero creo yo que Tikushika va a ser un buen espacio para comenzar a hablar de la migración y de todo lo que perdemos también al dejar nuestro espacio inicial donde se sembró nuestro ombligo.